La víctima fue identificada como Gloria Rodríguez. Según la versión oficial, su esposo la estranguló porque le compró un chord a su hija. En Bucaramanga, en lo que va corrido del año 2013, se han denunciado alrededor de 1.650 casos de violencia al interior de la familia, de los cuales alrededor del 89% corresponden a víctimas mujeres. El atroz hecho de violencia intrafamiliar se registró en una vivienda del asentamiento humano La Inmaculada en el municipio de Girón. Hay asociado la salud mental con la violencia psicológica, especialmente en el contexto de las relaciones de pareja. Tras cometer el crimen, el hombre de 59 años, identificado como Blanco García, se entregó en la estación de gasolina del Carmen en la avenida Los Canelles. Mientras tanto, familiares de la mujer reclaman su cuerpo en el Instituto de Medicina Legal.